Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, 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 antes de comenzar a deciros nada, estoy feliz, sí, súper feliz porque tengo cámara nueva y es que esta cámara enfoca, ¿sabes? Si me vengo para atrás, pues la chica me enfoca Sí, mirad, ahí está enfocando ella maravillosamente Espero que no haga ruido Eso lo vamos a saber después de la edición, obviamente Y nada, pues eso, que se acerca la vuelta al cole y vengo con descuentos, con haul y todo Deciros antes de nada que material escolar, pues eso, siempre colaboro con ellos y me ha ofrecido un descuento para la vuelta al cole Y quiero contaros cositas, cositas que os pueden interesar porque, bueno, yo he pedido cositas y os las voy a enseñar ahora pero, bueno, la vuelta al cole es complicada para muchas familias así que siempre me apetece hacer este tipo de colaboraciones porque os entrego, os hago conocimiento de un descuentito del 5% en vuestra compra final con el código bichito-medio5 Os lo dejo en la pantalla para que no haya ningún tipo de error a la hora de meter el código y también en la cajita de información Pero es que eso no es todo, señoras Eso no es todo Tenéis el precio mínimo garantizado Envío gratis a la península Entrega en máximo a 72 horas O sea, yo he hecho un pedido y creo que en menos de 24 me ha llegado O sea, eso es top Demasiado top Tienes diferentes formas de pagar Por Paypal, o sea, tarjeta de crédito Contrarreembolso Si compras más unidades de un solo producto puedes ir ahorrando hasta un 24% de descuento O sea, imaginaros Si recibís algo que no os gusta o que no os cuadra o que finalmente os arrepentís podéis devolverlo sin compromiso Y lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más importante Lo más importante Un descuento especial del 7% para familias numerosas Esto es lo que a mí me interesa El descuento del 5% con el código bichito-5 en el total de vuestra compra y el 7% si sois familia numerosa Imaginaros Esto es demasiado top Y después de comentaros estas cositas que me parecen interesantes sobre todo lo de los descuentos porque hay familias que la vuelta al cole se les resulta o sea, les resulta complicada y una ayudita nunca viene mal Así que yo por eso hago este haul con material escolar porque me parece que, oye que ayudar siempre está bien y bueno, pues esta es mi manera de haceros llegar a unos descuentitos muy apañados en material escolar además tienen unos precios muy competentes si le añadimos estos descuentos pues top muy top muy top Ah, y deciros también que va a haber un sorteo en mi Instagram así que no dejéis de seguirme por allí y si ya me seguís pues eso estad pendientes porque muy pronto pues también habrá sorteito así que vamos ahora a lo que nos interesa que ha pedido un bichito en material escolar Bueno chicas aquí tengo la caja ya la he abierto porque yo no podía esperar a grabar el vídeo pero bueno voy a ir poniendo la caja justo aquí al ladito y voy a ir sacando y enseñándoos cositas cositas que he pedido y os voy a ir hablando un poco de ellas ¿vale? Bueno, vi por la página web este es un estuche pero la había visto ya varias veces en otras ocasiones y la verdad es que me llamó bastante la atención y no sé me gusta bastante sobre todo es un estuche para los peques para llenarlo de colores y demás pero como yo tengo tantos tombos y rotuladores y bolígrafos y demás me pareció una buena idea para cuando me vaya de viaje pues pues eso meter ahí mi selección de mi selección de rotuladores y demás tiene un bolsillito aquí al abrir la solapa y tiene también una cremallera que bueno pues hace más fácil sacar los rotuladores y demás y os digo a mí me llamó mucho la atención y la verdad que me ha parecido muy curioso tiene aquí este cierre y tiene esta esta cita para colgar de la mochila o bueno para llevar simplemente o incluso para darle otro uso florescentes en cualquier vida de estudiante los florescentes son imprescindibles y yo en octubre empiezo un máster así que me va a venir genial vienen un montón de colores morado rojo azul rosa naranja verde y dos amarillos que supongo que como son los que más se utilizan pues los ponen dobles son de fabelcaste y luego os quiero hacer una muestra en un papel que he pedido que me ha gustado mucho y quiero que veáis la verdad es que la punta que tienen está muy bien porque es punta biselada típica de cualquier subrayador y los colores son muy chulos el packaging me gusta mucho no es el típico subrayador regordete y la verdad es que no sé me han gustado mucho la verdad y los colores son también muy guays bueno sabéis que soy una adicta al bullet journal y bueno me he pedido algunas reglas bastante estratégicas y específicas una de ellas es esta regla de circulitos yo suelo hacer muchos círculos en el bullet journal bueno pues para meter el día de la semana y demás y estos vienen súper bien porque vienen como diferentes tamaños pues ya veis desde 35 milímetros supongo que será hasta un milímetro o sea un punto y la verdad es que está muy bien aparte es regla y la verdad es que creo que le voy a dar mucho mucho uso ahora que vuelvo al cole en septiembre con el máster también me he pedido esta o sea me he pedido dos de letras tanto a ver sí tanto esta como esta en diferentes tamaños porque para el bullet journal creo que me va a venir también muy guay cuando quiera hacer diseñitos chulos la verdad es que se hace rápido y me gusta el material porque es bastante flexible no creo que se parta y la verdad es que muy guay también y eso para hacer así cuando no tenga tiempo de hacer lettering me parece que esto va a ser una muy buena opción he pedido pues ya digo dos tamaños este grande es de 30 milímetros el tamaño de la letra y el pequeño creo que era de 10 sí de 10 milímetros el alto de la letra ya digo que creo que le voy a dar mucho uso para el bullet journal para poner cositas así en plan los días de la semana y demás creo que va a quedar muy muy guay y por otro lado mi afán de decorar el bullet journal hasta el infinito me he cogido estas reglas pues eso me he cogido estas reglas con formas sinuosas para eso hacer decoraciones en el bullet journal realmente no soy una profesional de cómo se utilizan este tipo de reglas pero tengo la esperanza de meterme en youtube y sacar alguna ideita chula para hacer dibujos y demás con ellas si mal no recuerdo creo que se llaman reglas francesas o algo así no lo recuerdo bien pero sé que sirven para hacer patrones patrones de ropa y pues eso que tengo muchas ganas también de usarla ¿veis? tienen así como círculos y demás que creo que pueden venir muy bien para hacer decoraciones chulis en el bullet journal si tenéis alguna idea o ya estabais en esto para hacer cositas en el bullet journal por favor dejármelo en la cajita de información o sea en los comentarios abajo porque me encantaría investigar un poco más sobre estas reglas una tinta para sellos pues en mi afán de de hacer cositas guays en el bullet journal también lo he pedido pues eso con vistas a utilizar los sellitos es una tinta negra normal de la marca connet y bueno pues para para eso para el bullet journal que oye a la vuelta al cole uno le mola prepararse ¿no? las clases y siempre hace ilusión ¿no? comenzar un bullet journal muy chuli esta es la libreta que os hablaba chicas es una libreta de Oxford y la verdad es que la pedí porque me llamó la atención la la o sea la pasta y porque eran hojas blancas y con idea pues eso de enseñaros a hacer un bullet journal con hojas blancas en una libreta básica normal y para mi sorpresa el papel es que me ha resultado tremendamente satisfactorio para hacer un bullet journal me parece que es súper suave tiene un tacto satinado muy agradable creo que puede servir muy bien para utilizar tombos y demás quiero hacer la prueba con vosotros aquí con algunos tombos y rotuladores y demás el papel está perforado y tiene agujeritos para meter las hojas en un archivador comentaros que yo aquí ya he hecho alguna muestrecita con las reglas que os enseñaba antes estos son los colores de los fluorescentes las reglas mirad que guay quedan las letras y bueno aquí es la la más pequeña ¿veis? quedan así y la verdad es que no sé súper bien como aquí sí que he insistido más con el con el con un bolígrafo que tenía de tinta líquida ¿veis? en algunas partes ha manchado el papel pero porque he insistido mucho pero si no mirad aquí están en esta hoja están los fluorescentes y no han no ha traspasado nada y ahora quiero hacer una prueba con algunos tombos y demás para que veáis que para ver cuáles traspasan y cuáles no bueno he sacado la artillería pesada voy a coger pues a boleo un tombo un uno de estos de Big que son también de punta para lettering un Mozart Art a ver si encuentro un lira por aquí mirad aquí hay un lira y creo que no tengo más marcas bueno pues de momento son esas las marcas que tengo de rotuladores que pueden traspasar y vamos a ver en el papel como como funciona vamos a coger el lira y vamos hace tiempo que no practico lettering así que no me juzguéis vamos a ver bueno pues aquí está el lira un Mozart de estos vamos a ver tombo la verdad es que se desliza súper súper bien y boli pic uff este hace una descarga de tinta increíble no sé si lo podréis ver este es que se ve en el papel la descarga de tinta que ha dejado o sea yo creo que este va atrás no sé si lo podréis ver con la luz pero creo que va a traspasar y bueno pues estos son los las muestrecitas y como veis pues no ha traspasado ninguno o sea me parece un papel súper súper top para hacer un bullet journal aquí o sea me parece súper top no lo pego porque ya os digo que el este ha hecho un montón de descarga de pues eso de de tinta y madre mía de mi vida pues muy muy top chicos y chicas me encanta vuelta al cole y quien no toma notas en pues eso en un en folio sobre todo los universitarios solemos tomar notas en en hojas sueltas y creo que esto es una muy buena idea si estáis en mesas o prácticamente no hay mesas porque en la universidad hay muchas veces que no hay mesa para tomar apunte me parece ideal además viene como milimetrado por un lado y por otro y me parece genial pues para ir siempre empezando a escribir recto y dejándote los márgenes oportunos y tiene aquí su pinza y para colgar por si bueno pues pones aquí un calendario o algo así puedes colgarlo desde la pared y y la verdad es que me apetece mucho coger apuntes aquí la verdad eh chicas en casa siempre tengo papeles por medio y soy un poco desastre con las facturas y demás y la verdad es que tanto para organizar el tema en casa de facturas cartas y demás como para organizar temarios y todas esas cosas vi esta carpetilla que me pareció súper chula porque viene con forritos pero que son forritos que se pueden sacar y volver a meter y la verdad es que está súper bien compré esta pensando que venía sin los forritos pero realmente viene con los forritos y yo aparte compré más forritos os voy a dejar los enlaces en la cajita de información por si os interesa algún producto que estoy enseñando a mí esta carpetilla creo que me va a ayudar a organizarme tanto en casa como ahora para el máster que voy a empezar y me ha parecido así negra muy elegante y está está muy chula ya os digo si la pedís que sepáis que ya vienen con los forritos pero yo pensaba que no y bueno pues me he cogido 10 unidades más y no sé me parece muy práctica y para terminar quería enseñaros el libro de caligrafía creativa de Rubio la verdad es que le tenía el ojo echado y bueno pues tuve la oportunidad de pillármelo aquí en materialescolar.es y tengo muchas ganas también de pues eso practicar si tengo tiempo y Julia me deja un poquito de lettering que hace tiempo que no me pongo y pues eso que me parece también una idea muy genial el poder practicar un poquito de lettering para no sé pues coger apuntes y hacer títulos así chulos y demás al comienzo del cole siempre nos apetece hacer apuntes muy chulos y hacer títulos guays y demás pues este libro creo que os puede ayudar si no tenéis mucha idea de lettering os puede ayudar a hacer títulos y cositas chulas para vuestros apuntes ya estáis viendo que tiene muchos espacios para ejemplo para copiar aquellas cosas guay que os enseña el libro la verdad es que está genial y la verdad es que está también muy bien de precio en la página de materialescolar.es así que si os apetece ya sabéis que podéis encontrar el libro pues eso en materialescolar y esto realmente es todo lo que he pedido la caja ya está vacía es todo lo que he pedido materialescolar y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado no olvidéis que lo he dicho mucho en este vídeo pero es que me hace una especial ilusión regalaros descuentitos que tenéis descuentos si sois familia numerosa un 7% que me imagino que os lo pedirá al final de vuestra compra y si no siempre podéis preguntarles por redes sociales o atención al cliente que materialescolar.es os informarán de todo y un descuento del 5% en el total de vuestra compra con el código bichito-5 y mayúscula y nada más chicas pues eso que espero que os haya gustado que tenemos cámara nueva que enfoca sola y eso a mí pues como que me llena el corazón de gozo y nada os recuerdo que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y pues nada que os mando un besazo gigante y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!